Con el corazón El hombre atranqueado por mal y derecho Y tiene a los hijos como yo Me vencía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Llevará calmado, no estés tan costeado Que todo en la vida tiene solución Soy la historia de un ranchero que busca de niños Se fue a la ciudad Como extraño lo diferente andar por el monte Y oír la vaca drama Cuándo 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 cu ¡Lujo, caminera! ¡Qué belleza! ¡Juro! ¡Para el árbol de la felicidad! ¡Ay, de la vida! ¡Más bonita! ¡Mucho, menudo! ¡La vida del rey no es como ninguna! ¡La vida del rey no es como ninguna! ¡La vida del rey no es como ninguna! ¡Viva! 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 ¡Viva todos los amigos toda la raza mi compadre tigurigo uno guasave compadre Miguel uno guasave si nos olvidamos las costuras claro que si pues nomás nos olvidamos entonces peguen así en la casa